Vamos a ver, concentración en masa, otra forma de medir la concentración en una disolución, siempre estamos hablando de solutos, es la masa de solutos partir del volumen de la disolución, y voy a poner la unidad de la interdad alta, por ejemplo, lo que te digo. Y esto, 30 gramos de sal en medio litro de agua, ¿cuál es la concentración? Es más, pues, 30 gramos de sal en medio litro. ¿Qué pasa? Que yo sé que cuando eso sal en agua, el volumen va a aumentar un poquito, se va a diluir, ¿vale? Y tú dices que la sal, generalmente, entre las moléculas de agua, pero, aunque sea, un poquito va a aumentar el volumen, pero se les pregunto, ¿vale? Entonces, digamos, un poquito más, pero no tengo que hacer ni una cuenta, ni una cuenta, ni una cuenta. Simplemente considero que el volumen permanecerá. Y esto es 30 gramos de sal en medio litro. Y se acabó. ¿Se acabó o no se acabó? Pues no. No hay que confundir la concentración en masa con la densidad. ¿Vale? La densidad también se mide en gramos de litro. O en gramos por continuo de julio. Pero no es la densidad. Porque la densidad tiene en cuenta la masa total. ¿Vale? La densidad es la masa total. ¿Vale? La densidad, parecido o no total. Entonces, esta densidad tiene una concentración en masa de 60 gramos litro. Pero la densidad va a ser un elemento. Imagina que este está. 1.060 gramos de agua, 1 litro de agua, más los 60 gramos de agua, 1.06 gramos por centímetros de agua, 1.060 gramos de agua, más los 50 gramos de agua, más los 60 gramos de agua, más los 60 gramos ¿Cuánta sal hay en 2 litros? Os puedo hacer una regla de 3. Si en 1 litro hay 50 gramos, en 2 litros es 50 gramos. Pero este es el producto. Ahora, ¿cuál es la masa de insolución completa? La masa es la densidad por el producto. La densidad por el producto. 2 oma. 12 kilogramos. 2 del agua. 15 gramos. ¿Vale? Ahorita.